Y felicitarles por tener una concurrencia tan importante. Distinguido auditorio, ustedes muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora de lo que es prediabetes. Y por la majestud que tiene la diabetes hoy en día, prácticamente se considera una verdadera pandemia. La incidencia, la prevalencia de esta enfermedad es realmente importante. Y no solamente esto, a esto se suma la elevada morbi-mortalidad, a esto se suma la elevada incidencia de complicaciones, el alto manejo que significa manejarlas, el alto costo que significa manejar las complicaciones. Y por todo esto hoy en día se considera la diabetes un problema de salud pública. Y lastimosamente la prediabetes está muy del lado con la diabetes. Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos, según la CDC, la Federación Internacional de Diabetes, y la incidencia. En el año 2007, la cantidad de pacientes diabéticos fue de 246 millones de pacientes con una prevalencia de 6% a nivel mundial. Tengo un... aquí está. Para el año 2025, se estima que existan en el mundo 380 millones de pacientes diabéticos con una prevalencia de 7.3%. Ahora vayamos a ver qué es lo que tenemos en prediabetes. En el año 2007, se tenía un valor estimado de 308 millones de pacientes con diabetes y con una prevalencia de 7.5%. Vayamos a ver qué es lo que se estima para el año 2025. Se espera que en 2025 existan 418 millones de pacientes prediabéticos en el mundo con una prevalencia del 8%. Una cifra realmente alarmante. La prevalencia... acá comenzamos a hablar de la prevalencia de diabetes y prediabetes en los Estados Unidos. En diabetes, la prevalencia en los Estados Unidos es de 24.1%. De esto, solo de estos pacientes, un 25% no saben que son diabéticos. Eso es lo más alarmante. Y estamos hablando en Estados Unidos, donde sus controles son rutinarios y prácticamente por razones de seguro se hacen los laboratorios en forma prácticamente de rutina. En cambio, en nuestro medio no es así. ¿Qué es lo que tenemos en prediabetes? En prediabetes, para el año 2008, en individuos entre 20 y 79 años, la prevalencia es de 57 millones de pacientes con prediabetes en los Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de la prevalencia de prediabetes en Bolivia, ¿qué es lo que tenemos? En el año 2007 son datos, por si acaso, de la Federación Internacional de Diabetes. En el año 2007, contábamos alrededor de 248.000 pacientes con diabetes. Esto significaba una prevalencia de 5.1% y se proyecta para el 2025 aproximadamente 430.000 pacientes con diabetes con una prevalencia o una incidencia del 5.7%. ¿Y qué esperábamos o qué esperábamos que encontrábamos en el 2007 en prediabetes? 355.000 pacientes con una prevalencia de 7.2% ¿Y qué esperábamos para el año 2025? 554.000 pacientes con prediabetes con una incidencia del 7.4%. Entonces, son valores realmente alarmantes. Y estamos hablando de Bolivia. Este es un estudio que les he traído a acotación publicado en Diabetes Quiera en 2009, que habla sobre la prevalencia de prediabetes y la asociación con factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes asos con hiperinsulinemia. Miren, este estudio llega a las siguientes conclusiones. Que los pacientes con intolerancia a la glucosa de ayuno en adolescentes, estamos hablando, era del 13.1%. Los pacientes con intolerancia a la glucosa, 3.4%. Y los adolescentes en total, prediabéticos, por supuesto, la suma de estos dos factores, de 16.1%. Adolescentes con prediabetes de 16.1%. Ahora, fíjense, este estudio que fue hecho en el Estudio Nacional de Nutrición en los Estados Unidos, una fase muy similar se efectuó el año 1999 y 2000. ¿Y qué es lo que teníamos? Que el grado de intolerancia a la glucosa, esas veces, era apenas del 7%. Y miren para el año 2006 cómo ha subido, al 13.1%. Lo que nos habla que la diabetes hoy en día es una enfermedad evolutiva, que cada vez va a afectar a mucho y mucho, o a muchas y muchas más personas, y muchas de estas en edades mucho más tempranas. Entonces, vayamos a la pregunta, ¿cómo se diagnostica prediabetes? Si me están hablando de una enfermedad tan prevalente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, tenemos que ver qué pacientes están en riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cuáles son los que están en riesgo? Primero, aquellos con una historia familiar de diabetes, por ejemplo, papá diabético, mamá diabética, hermanos diabéticos, ojo, es paciente de alto riesgo. Dos, pacientes con intolerancia a la glucosa, de ayuno o intolerancia a la glucosa, que es el estado de prediabetes, de lo que estamos hablando. Tres, deterioro progresivo de la glucosa. Historia de diabetes gestacional, por ejemplo, una mamá que durante el embarazo tuvo glucemias con niveles mayores de los esperados, o que tuvo una macrosomía en uno de sus partos. Síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente. Pacientes con esteatosis hepática. Historia personal de enfermedad cardiovascular. Todos estos pacientes son de alto riesgo a desarrollar diabetes. Entonces, necesariamente, nosotros tenemos que tener más cuidado. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico? De acuerdo al consenso de prediabetes, justamente, que fue publicado por la Sociedad Americana de Endocrinología el año 2008, que es lo que estamos manejando. Primero, intolerancia a la glucosa de ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Glucemias de ayuno mayores de 100 miligramos y menores de 125 miligramos. Ese es un paciente prediabético. Dos, intolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa midra, y después de darle una dieta de 300 gramos de hidratos de carbono, 24 horas antes, si este paciente tiene glicemias entre 140 y menos de 200 miligramos, entonces ese es un paciente prediabético. Y número tres, cualquier, o sea, las características del síndrome metabólico del National Colesterol Education Program, que ustedes han tenido que ver una y otra vez. ¿Cuándo comienza el riesgo de diabetes mellitus? ¿Cuál es el momento ideal para iniciar el tratamiento? Y para esto vemos en la diapositiva que se las mostró el doctor, que es la historia natural de la diabetes tipo 2. Y si ustedes analizan la historia natural de la diabetes tipo 2, tenemos esta curva que como ya les decía es de la resistencia a la insulina, esta otra curva que es de la hiperinsulitemia o de la secreción de insulina, y esta que representa a la glucosa. Con esos antecedentes vayamos a ver cuál es la historia natural. En esta primera etapa prácticamente de insulino resistencia, se caracteriza porque las glucemias, si ustedes ven, están normales o hasta bajas, por debajo de lo normal. ¿Qué es lo que sucede? En este momento la célula beta comienza a producir una cantidad importante de insulina, esto genera hiperinsulinemia y por eso el paciente está con glucemias bajas. Y entonces de pronto ustedes se encuentran en la consulta con aquel paciente gordito, dicen que es raro, pensé que era diabético y tiene glucemias de 60, tiene glucemias de, perdón, glucemias de 58. Yo pensé que era diabético y es más, está hasta hipoglucémico. Y no va a haber alguien que se le ocurra inclusive dar, que consuma un poco más de glucosa, su glucosa está baja, por eso son sus dolores de cabeza en la mañana. Y este ya es un estado de prediabetes. Entonces es un hiperinsulinémico, esta primera fase. Y luego viene la fase de intolerancia a la glucosa propiamente dicha. Vaya a decir esa glucemia donde acá ya está el punto de 100 miligramos y acá están 125 miligramos, se dan cuenta. Esta fase de intolerancia a la glucosa, acá la hiperinsulinemia comienza a declinar porque la célula beta comienza a declinar y luego viene la diabetes temprana. Ese momento cuando nosotros le decimos al paciente, señor, usted es diabético porque sus glicemias en dos ocasiones son mayores a 126. Y él dice, yo diabético. Entonces el paciente se está comenzando a conocer que es diabético. Para él es nuevo y alguien dirá, es un diabético debutante, es nuevo, acabo de diagnosticarlo. Y si ustedes se dan cuenta, para este momento la enfermedad ya ha transcurrido más del 50%. Y ha habido un deterioro importante de la célula beta en más del 50%. Entonces resulta hasta ilógico porque mientras el paciente recién está asumiendo que es diabético, está tomando armas para combatir a la enfermedad, la enfermedad ya le lleva dañando a sus órganos vitales desde hace muchísimo tiempo. Por eso las complicaciones de la diabetes no empiezan una vez diagnosticada la diabetes. Las complicaciones comienzan mucho antes del diagnóstico, justo en esta fase de prediabetes. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico de prediabetes. Si uno comienza a analizar este subcuadro que me ha permitido insertar, esto es la masa celular beta, la función de la célula beta. Acá por ejemplo en la fase de insulina o resistencia, la célula beta, la función está 100%. La célula beta funcionando o el páncreas funcionando un 100%. En este estado de intolerancia a la glucosa o de prediabetes, si ustedes hacen cálculos, el páncreas está funcionando ya solamente un 75%. Y en este estado cuando nosotros decimos, bueno señor, usted es diabético, sus glucemias han pasado los 126 miligramos. Se dan cuenta, para esta fase, solo el 50% de las células beta están funcionando. Entonces realmente cuando ya nos enteramos que es diabético, tenemos un páncreas con 50% de fracaso, de deterioro de células beta. Y aquí en la diabetes tardía prácticamente el deterioro es importante, ¿no? 25% hasta cero, hasta que ya no produce insulina el páncreas y necesitamos usar insulina. Entonces, este es el estado al que nos vamos a referir de prediabetes. Y así como hacía una acotación el doctor, que es la intervención oportuna que nos dice de Fronzo. De Fronzo en realidad es un tipo fantástico, maravilloso. Ha escrito múltiples artículos de medicación en diabetes. Tuve la oportunidad de conocerlo en Santiago. Es un tipo relativamente joven. 45 años y con 150 artículos publicados. Y entonces este tipo, que realmente es una autoridad en diabetes, dice, este es el momento de hacer intervención. No esperemos que se haga diabético. Esperemos intervenir ahora que está en estado prediabético, porque si no ya se nos complica el paciente. ¿Y cuáles son los riesgos clínicos de no efectuar el tratamiento de prediabetes? Esta es la tasa de conversión anual de intolerancia a la glucosa, de intolerancia a la glucosa a diabetes mellitus tipo 2. Nosotros tenemos que saber que el estado prediabético no es un estado benigno, es un estado altamente maligno, porque lleva a complicaciones importantes. La intolerancia a la glucosa, por ejemplo, en general la tasa de conversión, oscila entre el 5 y el 10% anual. Vale decir que aquel paciente prediabético al año en un 10% se va a ser diabético. En 6 años en un 65% se hace diabético, en relación a un 5% de aquel paciente que no es diabético. Como les decía, estos estados de prediabetes no son benignos, sino que aumentan un aumento de riesgo cardiovascular en forma muy importante. Y eso lo han demostrado estudios grandes como el Pramigand, el Dren, el Stoknit, el Auslo-Diab, el Decort. O sea, estudios grandes que nos dicen, ojo, intervengan, si no intervienen en prediabetes, el paciente se va a ser diabético y obviamente se va a morir de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de prediabetes, hablemos del tratamiento. Y en el tratamiento nos vamos a avanzar en lo último que estamos manejando, que es el consenso de prediabetes publicado en 2008 de la Sociedad Americana de Endocrinología y del American College of Endocrinology. Este es el tratamiento de apautas para tratar al paciente prediabético. Primero, modificaciones del estilo de vida. ¿Qué son las modificaciones del estilo de vida? Son fundamentalmente un régimen calculado en base al peso, a la talla del paciente y a la actividad física, con restricción calórica, obviamente, no sin calorías, con restricción calórica, que ese aporte calórico no sea mayor al 50 o 55 por ciento. No hay restricción, no puedo restringirle hidratos de carbono, sería una aberración. Dos, que además esas modificaciones del estilo de vida estén acompañadas de actividad física y que es lo que recomienda la Asociación de Diabetes Americana, 30 a 60 minutos para prevenir diabetes, cinco veces al día de una actividad física moderada. Eso es lo que está. No es añadir lo que se me antoja, sino que son 30 a 60 minutos de actividad física moderada, cinco veces al día. Y esto que nos permita bajar peso de un 5 a 10 por ciento. ¿Cuáles son las evidencias? Porque yo les puedo hablar maravillas y sencillamente todo lo que hablo tiene que estar basado en evidencias. También lo mencionó el doctor, este es el Diabetes Prevention Program, o perdón, es el Diabetes Prevention Study. Este fue un estudio bastante bonito, publicado en 2001 en el New England Journal of Medicine. Incluyó 522 pacientes, 40 a 65 años, con un índice de masa corporal mayor a 25, todos intolerantes a la glucosa, o sea, prediabéticos, el seguimiento por 3.2 años, la intervención, cambio en el estilo de vida y placebo. A unos les hacían actividad física y régimen, y a otros placebo. La incidencia de diabetes en el grupo intervenido fue 11 por ciento, y en el grupo placebo 23 por ciento. ¿Qué quiere decir riesgo de intervención? ¿Cómo modificó el estilo de vida previniendo diabetes en menos 58 por ciento? Se dan cuenta, es una cifra tremendamente importante. O sea, solamente haciendo modificaciones del estilo de vida, yo voy a prevenir diabetes en menos 58 por ciento. Bueno. Considerar tratamiento farmacológico. Y vayamos a ver cuáles son las evidencias en el tratamiento farmacológico. Este es el Diabetes Prevention Program, un estudio precioso. 3.224 pacientes, 3.224 pacientes, todos mayores de 45 años, con un índice de masa corporal de 25, todos intolerantes a la glucosa, seguimiento por 2.8 años, la intervención se hizo con cambio en el estilo de vida y metformina. ¿Cuáles fueron los resultados? Que con modificaciones del estilo de vida, 58 por ciento menos pacientes diabéticos, y con metformina, menos 31. ¡Fantástico! Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si hacemos modificaciones del estilo de vida, y sumamos metformina, estamos llegando prácticamente cerca del 80 por ciento para prevenir diabetes. ¡Maravilloso! Eso demostró el Diabetes Prevention Program. ¿Pero qué en el fondo? ¡Ojo! Las modificaciones del estilo de vida no son mejor que la metformina. Esa fue la otra enseñanza del Diabetes Prevention Program. Y este es el gráfico, ¿no? Cómo se ve con metformina, modificaciones del estilo de vida, y cómo redujo la presentación de diabetes. Este es el estudio TRIPOT publicado en Diabetes en el año 2002. Es con troglitasona que les habló el doctor, que justamente fue retirada del mercado por hepatotoxicidad. Después de la troglitasona, es importante que ustedes sepan, estaba la rosiglitasona, que se la retiró porque dice que aumentaba el riesgo cardiovascular, porque obviamente se daban dosis altas. Y después quedó en el mercado la pioglitasona. Y les tengo que comunicar, para mí una droga maravillosa, aumenta la secreción de insulina, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la masa celular beta, maravillosa, pero yo ya no la usaría porque justamente hay evidencias formales, incluyendo de la FDA, que indica que produce cáncer de vejiga. Entonces, esa es la razón por la que hoy en día las glitasonas o las tías olidinediones ya no se las usan. Pero este estudio TRIPOT, ¿qué nos enseñó? Que cuando usamos esta glitasona, que es la troglitasona, la prevención en diabetes era menos 55%. O sea, realmente, las glitasonas también protegen, también previenen diabetes en un porcentaje bastante alto. Pero, ojo, las glitasonas nunca fueron aprobadas para prevención en diabetes, y menos ahora que produce la pioglitasona cáncer de vejiga. Obviamente no. Este es el gráfico del estudio, cómo la crónica zona bajaba en forma importante la incidencia de diabetes. El STOFNIT es un estudio con acarbosa. La acarbosa del que el doctor les hablaba, sí tuvimos en el medio, hasta el año 2000, 2002, tuvimos, y claro, ustedes deben recordar como glucovaide, justamente traía Indy, el glucovaide, que en los estudios indica que en este estudio, 1,429 pacientes que usaron acarbosa y la prevención en diabetes fue de menos 25%. ¿Por qué se retiró? Porque resulta que producía mucha dispección, mucha intolerancia, pero con dieta se superaba, pero se ha retirado, y se lo ha retirado en todo lado, ¿no? Este es el estudio DRAM con rosiglitasona, con rosiglitasona, que se ve como prácticamente disminuye la incidencia de diabetes en los pacientes que usan rosiglitasona en menos 60%. Y las incretinas, las incretinas como los agonistas de GLP-1, exenatide, liridutide, prácticamente preservan, restauran la función e incrementan la masa de las células beta. Fantástico, ¿no? Si son capaces de incrementar la masa de las células beta, entonces me van a proteger y van a prevenir diabetes. Pero hasta el momento no son medicamentos prácticamente que estén indicados en prevención en diabetes y que requieren ensayos clínicos a largo plazo que avalen la eficacia y la seguridad. Tratar la obesidad. Esto es tremendamente importante. Si queremos tratar al paciente prediabético, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar la obesidad. Y el estudio SENDOS, el estudio SENDOS, que prácticamente se hizo con 3.304 pacientes, todos obesos, con un índice de masa corporal de 30, intolerantes a la glucosa, solo 21%, y por un seguimiento de 4 años se les dio a listar y ¿cuál fue el resultado? Una disminución de la intervención o una disminución de prediabetes en menos 37%. El SENDICAL que les comentaba el doctor. Y estos son los gráficos del estudio, ¿no? Al año prácticamente el SENDICAL disminuía la incidencia de diabetes en menos 1.5% y en 4 años en menos 9.8% en relación al placebo. Obviamente son medicamentos que al bajar de peso, que solamente por el hecho de bajar de peso vamos a prevenir diabetes. Este es otro estudio ya publicado en los análisis internacionales de medicina, también con Orlistat. ¿Y cuáles fueron los resultados? Menos 71.6%. Pero si ustedes analizan, acá no solamente todos eran obesos, sino que todos eran intolerantes a la glucosa en relación al otro estudio. Entonces, la prevención en estos intolerantes a la glucosa que usaron Orlistat fue del menos 71.6% en menos 49% en relación al placebo. Y este es el otro estudio. Ustedes saben que el RIMO Navar es un medicamento que se usa para bajar peso. ¿Y cuáles fueron los resultados? De este estudio. Que previniendo diabetes baja de menos 18.9% en relación al menos 7.0%. Pero este producto produce muchos efectos a nivel central, por lo que no se recomienda. Y retiré algunas diapositivas que está la sibutramina, que estaba en el comercio hasta hace unos dos años atrás. Produce hipertensión, produce mucha ansiedad, trastornos psicóticos, y que por eso no se usa la sibutramina. También funcionaba mejorando y reduciendo la posibilidad de prediabetes. Y claro, también la cirugía bariátrica, uno se pregunta, ¿y qué de la cirugía bariátrica? Entonces, reduce la posibilidad de desarrollar diabetes en pacientes con obesidad y grado fórmido. Eso se ha evidenciado. Es evidente que la cirugía bariátrica nos va a reducir. Pero no existe recomendación para hacer el tratamiento de prediabetes con cirugía bariátrica. Pero es obvio, si va a bajar 10 kilos el paciente, con seguridad que si estaba prediabético va a dejar de ser diabético en ese tiempo. Y la liposucción, a diferencia de la cirugía bariátrica, no tiene repercusión a nivel metabólico. Se puede quitar 5, 10 kilos, pero no tiene repercusión. Pero sí la cirugía bariátrica. Y es una publicación del New England Journal of Medicine. Pero de todos modos, no están recomendados como tratamiento formal. Controlar la hipertensión arterial y la dislipidemia. Es otro factor que tenemos que hacer en el paciente prediabético. Y aquí tenemos, les he traído un resumen de estudios de prevención cardiovascular con algunos antihipertensivos. Por ejemplo, el estudio CAF con 10,985 pacientes. Se dan cuenta, un estudio grande, se usó captopril, y en estos pacientes, después de la utilización de captopril, se produjo una reducción de la diabetes mellitus tipo 2 en menos 21%. El captopril es un inhibidor de la enzima conversora de la amniotensina. No tenemos captopril acá, pero tenemos en alapril. O sea que si nuestro paciente es prediabético o en riesgo de hacerse diabético, entonces un antihipertensivo ideal en el que podemos usar son precisamente los IECA. Antes de pasar, el estudio HOP es un estudio con 9,193 pacientes con ramipril y el ramipril redujo la presentación de diabetes en menos 34%. Ese es un valor importante. El estudio LIFE que fue hecho con los Sartan con 6,321 pacientes, los pacientes que usaron los Sartan en relación al atenolol disminuyeron el riesgo de desarrollar diabetes en menos 25%. Y también tenemos el estudio UOSCOPS con 5,974 pacientes que usaron pravastatina en relación al placebo. Y aquellos que usaron pravastatina entonces disminuyeron el riesgo de desarrollar diabetes en menos 30%. Entonces la importancia de que el tratamiento tenemos que hacer controlar su hipertensión mejor que fuera con IECA o inhibidores de ARA2 y controlar también la dislipidemia con estatinas. Usar antiagregantes plaquetarios. No nos olvidemos que estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. Entonces de entrada en el prediabético tenemos que usar antiagregantes plaquetarios. Los estudios ICIS-1, ICIS-2, ICIS-3 han demostrado que finalmente la mejor dosis antiagregantes son 75 miligramos de ácido acetilsalicílico y el manejo de los niños y adolescentes que van a tener con lujo de detalles en la charla del día de mañana. ¿Cuál es la mejor manera de monitorizar el tratamiento de prediabetes? Primero hay que continuar haciendo la evolución clínica del paciente. Citarlo con frecuencia. Es importante hacerle un test de tolerancia en la glucosa anual para ver cómo se encuentra. No solamente las glucemias de ayuno sino el test de tolerancia en la glucosa anual. Hay que hacer una glucemia de ayuno cada que venga a la consulta. Hemoglobina 1C que tiene que estar menos de 6.5. Microalbuminuria dos veces por año en dos ocasiones diferentes. Perfil lipídico dependiendo. Si está alterado lo hacemos con la frecuencia que vaya bajando y si no cada dos años el perfil hepático para ver si hay o no repercusión o está mejorando su hígado graso o no y marcadores biológicos y genéticos. Entonces las conclusiones el diagnóstico y el tratamiento oportuno de la prediabetes mejora significativamente la calidad de vida de estos pacientes y permite un ahorro económico valioso para el sistema de salud. La modificación del estilo de vida dentro de un programa bien estructurado debe ser el primer método de tratamiento en instaurarse al que se puede o no añadir fármacos de acuerdo a las circunstancias. Muchas gracias. Gracias.